El ValleChicama.com La web al servicio de su pueblo Lo han asaltado en el grifo a su esposo ¿Cómo se llama su esposo? Orlando Yeskenri Lo ha traído al hospital ¿Y qué ha pasado acá? Me han avisado a mí Yo he venido de frente para acá Porque a mi hijo le han avisado Yo he venido para acá El doctor no lo atiende rápido Pero recién ya están atendiendo Ya la han hecho ingresar A la policía que ha tenido que intervenir Para que puedan atenderlo Porque si no no lo atendía Pues yo le he traído del grifo Yo me he ido a verlo Me han avisado que acababan de asaltar al grifo Entonces yo preocupado Agarré mi moto, me fui a verlo Porque trabaja mi padre ahí ¿Y cuánto tiempo le ha estado acá Sin que lo atienda? Ahora está unos 10 minutos, 15 minutos Y yo le he traído Porque él me dice Me duele, me duele hijo Me duele el pecho Porque le ha impactado en la puerta del grifo ¿En qué altura? Más o menos de la tetilla por abajo Le ha arrozado No le ha penetrado Pero le ha arrozado Pero se ve como una especie de hueco acá Y ya entonces Yo le he traído para acá Emergencia Y lo primero que una enfermera Le pide a mi papá su DNI Y como yo he llamado a mi casa Que mi madre lo vaya traiendo el DNI Lo que debería hacer primero De atenderlo Ellos lo que dicen Señor su DNI Dice No, no le he traído Le dice mi papá Y dice Entonces no puede atenderlo Además Usted no se está desangrando Usted está bien Que es la manera que le contesta la enfermera Entonces no es factible O sea, espera que se desangre Para que recién puedan atenderlo Toda la gente que vemos acá Son amigos Son amigos Vienen apoyar Claro, no vecinos Del asentamiento De asentamiento Paz y amistad Ok Lo que ahorita Yo no me quiero dejar entrar Mientras no salga mi cuñada Yo quería ver a mi hermano Pero ellos no quieren Dicen que es un solo paciente Que es un solo persona Que tiene que entrar Para que uno vea a su hermano Yo quería Pensaba que está bien grave Pero no lo han baleado Nomás Dice que él Ha cerrado la puerta Y la bala ha desviado Pero sí lo ha rozado La raspada nomás Ha sido en todo el pecho Pero en la parte de la tetilla Izquierda está El estado de salud De su hermano ¿Cómo está ahora? Sí Está bien Si no que está Él un poco Asustado Pero sí Que han sido Mocosos Han sido Muchachos todavía Mocosos Es uno Que la seguridad Que acá en este grifo También han tenido Un vigilante Que ha sido policía Ahora yo no sé Por qué le han Quitado Esa seguridad Que han tenido ellos Porque ahí vale Un seguridad Que siempre ellos La han tenido No debían quitarlo Y ahora que también La policía Debe estar dando vueltas Policías siempre Han estado dando vueltas En la caminta Ahora se han retirado De pasar vueltas Por ahí Y ahora mucho más Que hay que hacer en algo También deben Siquiera dar algo